¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de JuanquiTutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra consola PS2. En esta ocasión venimos con la nueva versión del OPL Manager, la cual ahora es compatible para configurar los accesos directos para los juegos de PS1 en el apartado APPS del OPL. Recuerden que anteriormente OPL Manager solo soportaba para crear los accesos directos, pero para la versión del OPL décimo aniversario, pero en esta ocasión ya integra la creación de accesos directos para el OPL oficial. Bueno amigos, entonces esta nueva versión, vuelvo a repetir, ahora es compatible para crear los accesos directos para los juegos de PS1 con Pop Starter en el apartado APPS del OPL, como vemos en pantalla. Recuerden que OPL Manager tiene varias funciones, un todo uno para PS2, pero específicamente se caracteriza porque se usa más para lo que sería la descarga de las imágenes para los juegos, pero si tiene muchas funciones. Entonces amigos, aquí tenemos la versión del OPL Manager versión 22.4, que es la nueva versión que vamos a explicar en este video. Lo que vamos a enseñar es únicamente cómo se usa esta función de generador de los accesos directos para Pop Starter, para el apartado APPS del OPL oficial. Como vemos ahí, pues esto nos va a crear un archivo de configuración, donde van a ir todos los accesos directos, tanto para los juegos de PS1 como para las diferentes aplicaciones. Entonces amigos, nos vamos a ir a este link y vamos a obtener esta nueva versión del OPL Manager, la descargamos y nos vamos a ir a nuestra carpeta de descarga, vamos a descomprimir dicho archivo. Nos va a dejar diferentes archivos, los cuales los vamos a mover a la raíz de nuestro disco duro interno, porque esto recuerden que OPL Manager se ejecuta en nuestra PC. Vamos a sustituirlo por los viejos archivos que tenemos, para que se nos actualice a la nueva versión del OPL Manager. Una vez que hemos movido dichos archivos, iniciamos la nueva versión del OPL Manager y lo primero pues que les va a pedir es que configuren la carpeta o el dispositivo donde tienen sus juegos y aplicaciones. En este caso yo lo voy a hacer en esta USB que es el disco G. Le damos guardar y aquí ha configurado el dispositivo donde queremos que se generen los accesos directos o para que se escriban las imágenes y las diferentes funciones que tiene OPL Manager. Como vemos ya nos identifica los juegos que tengamos, tanto los juegos de PS1, juegos de PS2 y las aplicaciones. Aquí nos vamos pues a generar lo que serían los accesos directos para optarte, simplemente nos vamos aquí a esta función que dice utilidades acá arriba y buscamos la función que dice instalador de aplicaciones. Como pueden ver aquí vamos a dar en esta opción que dice examinar para que ubiquemos la aplicación o el configurable para el juego de PS1. Una crítica pues que tengo para esto es que en realidad él nos genera todo el proceso, lo que sería el archivo .el de cada uno de los juegos de PogTarter. Aquí les voy a dejar un video para que vean cómo se generan estos archivos .el, un video donde ya expliqué todo el proceso de cómo usar PogTarter. Ok, entonces ubicamos, en este caso yo voy a ubicar un juego aquí de PS1 que es el que tenemos con la X, aquí xx.crastinraising.el. Ahora en esta parte donde dice dispositivo, vamos a poner el dispositivo que nosotros vamos a usar, el acceso, vemos que aquí tenemos para diferentes funciones, sea por Rex, Memory Card y lo que serían diferentes USB. Nosotros le vamos a dar donde diga más porque es para USB y aquí donde dice carpeta vamos a cambiarla y le vamos a poner PogT en mayúsculas. Y aquí le damos igual y aquí en la parte de abajo vamos a poner un nombre, aquí sí podemos editarlo donde dice título, aquí yo solo lo único que hago es quitarle la X, ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran y le dan en guardar y vemos que la operación es rápida. Si queremos hacerlo con otro juego, pues únicamente repetimos los pasos anteriores, nos vamos aquí donde dice utilidades, siempre arriba, el punto L del juego correspondiente de PS1, lo seleccionamos y le damos en abrir. Y ahora pues continuamos los pasos anteriores, seleccionamos más porque es para USB, aquí ponemos Box donde dice carpeta y donde dice título, pues únicamente en mi caso yo le elimino la X, ustedes pueden poner el nombre que desean. Ahora vamos aquí a la raíz de nuestra USB y vamos a encontrar este archivo que dice consapp.cfg, si lo abrimos con bloc de notas vemos que ya se nos crearon los dos accesos directos para estos dos juegos de PS1 en el apartado de aplicaciones del OPL. Así es amigos, así se usa la función generador de aplicaciones en el OPL Manager, le damos acceso directo para cada uno de los juegos y las aplicaciones. Ahora vamos a hacerlo con una aplicación, utilidades, instalador de aplicaciones, le damos ahí en esa función, le damos examinar, en mi caso nos vamos a la carpeta de aplicaciones, esto se lo explico para que vean que también sirve para las aplicaciones, no solo para PS1. Aquí ubicamos el dispositivo que es USB, allá lo dejamos igual donde dice carpeta, únicamente cambiamos el nombre, aquí podemos poner cualquier nombre, en mi caso le voy a poner OPL 2049 y le damos en guardar y nos vamos nuevamente a la raíz de la USB y aquí vemos que ya se ha agregado el acceso directo para esta aplicación. Para finalizar aquí les voy a enseñar como es el caso para descargar las imágenes, simplemente se ubican ya sea en cada uno de los juegos o donde dice operaciones le dan en descargar las imágenes en general y lo descarga automáticamente todas las imágenes o lo podemos hacer específicamente para cada uno de los juegos. O si en caso no tenemos una imagen, pues la podemos ubicar también en nuestra PC, en nuestro archivo. Para el caso de cómo generar las imágenes, también les voy a dejar un vídeo por acá para que vean a profundidad como se usa OPL Manager para las imágenes. Para comprobar que todo haya quedado bien, vamos a cerrar aquí el OPL Manager, bueno amigos ahora nos vamos directamente a nuestra PS2 para ver si ya tenemos en el apartado de aplicaciones tanto los juegos de PS1 como las aplicaciones. Bueno, arrancamos el OPL, funciona para cualquier versión del OPL pero en algunos casos deben moverlo a la carpeta OPL en la Memory Card. Ahí vemos amigos, ya tenemos nuestros juegos y nos movemos al apartado de aplicaciones y ahí tenemos también los juegos de PS1 con sus respectivas imágenes que el mismo OPL Manager se encarga de descargarlas. También tenemos la aplicación, bueno en el caso de la aplicación yo mismo creé la imagen. Y así pues amigos, esta es la nueva función de OPL Manager, generador de accesos directos para off-tarter en el apartado APPS del OPL. Bueno amigos, espero que este vídeo les sea de alguna ayuda, no dejen de suscribirse a mi canal y nos escuchamos en un próximo vídeo. Chao. Chau.